hola pues ya estamos en la recta final de este último word of rice sessions del año pero no quisiera yo avanzar un poco más hasta que pueda yo agradecer a las personas que nos están escribiendo en el chat como por ejemplo a sofia castillo a jacome a jesús manuel gallegos a jose góngora a cris roldán también a carlos h a carolina chico fernández también aquí a jose manuel gallegos luna que nos hace una pregunta un poquito más adelante la vamos a poder responder pero pues bueno muchísimas gracias por continuar con nosotros en este último jalón de este evento doy la bienvenida a denis iris que es fundador y director general de word of que siendo emprendedor y que ha dedicado su trabajo a apoyar a otros emprendedores estructurarse crecer y obtener capital pues nos va a platicar sobre la importancia de invertir en méxico y en los emprendedores que pueden cambiar el mundo bienvenido denis hola tania un gusto emprendedores como siempre un gusto platicar con ustedes y gracias por el espacio perfecto denis pues muchísimas gracias yo no quiero volarme ni un minuto más de tu tiempo así que por favor si ya tenemos aquí tu pantalla si la podemos compartir y te yo te cedo la pantalla y los micrófonos y regreso contigo para platicar un poquito más al final muchas gracias gracias pues un gusto en saludarles hoy vamos a platicar sobre este tema de inversión en emprendimientos de alto impacto y qué es este tema de alto impacto o sea cuáles son estos proyectos ya vimos todo esto que nos acaban de platicar el capital privado parecieran muchos problemas para un emprendedor y de eso se trata son un emprendedor yo creo que hace doctorado en todo este tema de crisis de crisis de cómo llevar al equipo crisis de capitalización crisis con el con los clientes realmente quien emprende es porque es un verdadero emprendedor es lo que yo siempre digo que es es un sinónimo de guerrero de hecho eso es lo que nosotros hemos trabajado y bueno les voy a platicar todo este tema más visto del capital privado desde un punto de vista emprendedor que fue desde como nosotros comenzamos y porque fuimos a a llevar aborto va a crearse como un fondo de capital emprendedor que fuera accesible para los emprendedores que fue armar una aceleradora le llamamos la aceleradora la primera aceleradora nuclear de empresas y precisamente pareciera como algo imposible no que tienes que saber finanzas tienes que saber tecnología y el emprendedor está entre que si levanta capital o vende o lleva al equipo y les platico nuestra historia o sea nosotros yo creo que como todos los emprendedores nacemos desde abajo aquí en esta foto que pueden ver es en un cuarto de azotea donde estábamos desarrollando un tema de un proyecto de inteligencia artificial y aquí pues estábamos trabajando en tratando de decir bueno vendemos o sea cómo tratamos de sacar el proyecto el prototipo y acercándonos a inversionistas les platico que esto fue hace 10 años cuando inteligencia artificial todavía estaba ni visualizada en el mapa y también estaba el tema de la capitalización de cómo los fondos porque bien menos menos fondos aquí en méxico de capital privado y casi eso no no se conocía de hecho yo todo lo que conocía pues fue de aprendiendo leyendo libros pero para la sorpresa esos libros eran de eeuu y era muy diferente realmente a cómo es la industria del capital privado a cómo es aquí en méxico entonces después de tanto tiempo de sufrimiento de hacer química de estar visualizando cómo cómo poder levantar capital o por lo menos tener ingresos pues no podíamos literal no podíamos llegó un punto en que estábamos en ya en un tema de bancarrota que no tenían ni para comer y fue ahí donde isabel dijo hoy ya por lo menos hagamos algo de marketing no y precisamente este proyecto de inteligencia artificial lo empezamos a implementar a ahora sí que trabajos de marketing y empezamos a ver que daban muy buenos resultados con el paso del tiempo nosotros paso del tiempo muchos fallos errores continuamos siguiendo buscando capital porque nunca dejamos de buscar capital para que obviamente invirtieran en el proyecto y nosotros como emprendedores siempre pensamos o sea decimos es que nuestro proyecto puede hacer ese cambio no y lamentablemente sí pues necesitas a veces esa capitalización inclusive inclusive para poder comer para poder salir adelante sino cómo haces esas pruebas y ahorita les voy a dar unos dos que se van ir para atrás en cómo estamos eeuu versus méxico versus el resto de latinoamérica y ya ni siquiera me voy al resto del mundo entonces nosotros cuando empezamos a armar esta esta empresa la aceleradora pues fuimos incluyendo más 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 áreas no tecnologías de información finanzas con el mismo objetivo de ayudar a los emprendedores a que se enfocaran en el desarrollo y comercialización de su producto y servicio porque como ya vimos es muy difícil como emprendedor pues a veces saber finanzas o saber tecnología o saber o sea yo me yo lo que sé es vender no y lamentablemente pues no sé tecnología entonces lo que fuimos entendiendo con los emprendedores fue en darles la aceleradora por eso le llamamos aceleradora nuclear que nos integramos al núcleo operativo de las empresas y ayudarlos a que afilaran el hacha literal en lo que estaban haciendo pero lamentablemente después de pasados unos años y nos fuimos dando cuenta una verdad oculta que muchas veces los emprendedores no sabemos o sea pensamos que con el mismo ingreso que generamos pues podemos crecer súper bien hoy en día todas las famosas empresas que ustedes conocen tanto mexicanas como obviamente las internacionales google facebook twitter las que están aquí bits o cavac clip entre otras que ya son los unicornios pues han tenido esta capitalización privado y esa es la verdad oculta que tenemos nosotros los emprendedores que si necesitamos esa capitalización entonces fue que nosotros dijimos bueno armamos armemos un fondo de capital emprendedor donde no solamente capitalicemos a los proyectos sino también démosle esa operación para que ellos se concentren en lo que es bueno que hoy en día la situación en méxico para que se den una idea hay 180 fondos no de estos 180 fondos son 60 por ciento mexicano bueno ese es ese no es un dato tan 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 increíble de hecho ahorita escuchábamos en los panel en el panel pues todas estas estas opciones para los emprendedores en cómo capitalizarnos porque nos podemos capitalizar de dos formas una en forma de deuda por garantía que es todo este tema de financiamiento es de crédito o la otra es por la deuda porque todas las inversiones todas son deuda al final pero son por tenencia accionaria sea estos fondos de capital privado llegan este te piden participación accionaria de tu empresa y bueno vienen estas series no entonces yo justamente ayer estaba leyendo un libro de este que en eeuu para que se den una idea ya hay más de 8 mil fondos de capital privado no imagínense contra 180 que hay en méxico y que en eso en esa industria para los emprendedores en eeuu es muy difícil inclusive a teniendo un súper ecosistema de emprendimiento una súper industria porque pues obviamente ellos son un millón a uno de lo que somos nosotros este teniendo una súper industria en el tema de capitalización y me refiero al volumen de inversión que traen entonces esto fue un dato muy duro con el que nos topamos no entonces realmente los emprendedores aquí en méxico ese es un es un reto que tenemos en donde se tiene que construir un un ecosistema de emprendimiento que realmente ayuda entonces es una problemática que tenemos hay pocos fondos mexicanos no qué pasa en nuestro caso con la historia que les di pues nosotros ni siquiera teníamos oportunidad de salir de méxico ni siquiera tenía yo para un boleto de avión ni siquiera tenía para la visa para que se den una idea entonces qué pasa con esos proyectos que no pueden salir de méxico pues se deshacen porque no tienen esa capitalización otros proyectos que si tienen esas oportunidades pues acababan yendo eeuu o canadá no había suficientes aceleradores ya ahorita nuestra propuesta es una de ellas no obviamente ahorita entramos en una época en donde la pandemia marcó el nuevo siglo y antes yo lo menciono mucho pues estaban todas estas empresas corporativas burocráticas con procesos cuadrados y ahorita todo va a cambiar ese tema de la competencia se terminó ahorita viene un tema de colaboración entre todos nosotros la competencia era anterior no ahorita cada quien se puede enfocar en un nicho específico de mercado en un nicho específico de inversión y podemos salir adelante pero esto es algo muy importante es una sinergia entre emprendedores inversionistas colaboradores que crean en estos proyectos obviamente instituciones gubernamentales medios etcétera entonces esto es un eso es una problemática que nos presentan aquí en méxico y bueno eso es algo que precisamente nosotros estamos tratando de solucionar aquí en worte para tratar de impulsar estos proyectos que finalmente a nosotros cuando tratamos de buscar capitalización ya muchos emprendedores que ustedes que ya han tocado fuerte les han dicho que no pues qué qué respuestas nos dicen nos faltan más más resultados necesita haber una coinversión de otro fondo entonces imagínense ir con otro fondo y convencerlo de por si hay poquitos entonces realmente es muy limitado está este acceso a la inversión que tenemos en méxico si existen cada vez más opciones de poder capitalizar nuestros proyectos pero también hay que tener algo muy en cuenta no todos los proyectos pueden entrar en deuda de garantía no créditos o préstamos porque porque hay proyectos innovadores que están en los sectores como tecnologías de información renovables biotecnologías inteligencia artificial y robótica y específicamente de estos sectores que sucede pues son inversiones a largo plazo muchas veces pensamos que en un año yo ya puedo sacar la rentabilidad de mi empresa y no es cierto estos proyectos tardan mucho les voy a dar un caso muy sencillo facebook facebook inclusive llegó a cotizar en bolsa y todavía no tenía utilidades entonces es una problemática en donde si se requiere el capital privado sobre todo para estos proyectos de innovación como bien se mencionaba en el panel donde buscan estos proyectos donde tengan una expansión mundial tal vez no van a tener este estos resultados tan pronto pero sí los van a tener y en grandes cantidades también está el tema de los unicornios lo que se mencionaba los unicornios pueden tener obviamente pueden ser valuados en más de mil millones de dólares pero tienen un gran reto ahí no termina o sea en todas las empresas conocemos grandes empresas que han estado valuadas en más de mil millones de dólares y lamentablemente han quebrado hay muchas terribles historias de eso en eeuu y en el resto del mundo que ha sucedido entonces nosotros la idea de worte es armar un los primeros emprendimientos que vayan apoyados de este capital accesible y de esta operación de un equipo multidisciplinario especializado y llevarlos en este camino en este camino literal que puede ser una idea donde está aquí le llamamos son temas de incubamiento donde las empresas pues todavía ni siquiera tienen probados son emprendedores que están apenas comenzando en el siguiente ya es una fase más más adelante es temprana todavía puede estar todavía en idea pero el emprendedor en este caso ya tiene una experiencia nosotros tenemos emprendedores que ya les invertimos que tal vez están comenzando y de hecho están comenzando pero ya traen una una experiencia muy grande aquí la inversión nosotros la llevamos hasta 20 millones de pesos y este fondo de hecho le llamamos el fondo ángel está abierto al público aquí pueden invertir desde 10 mil pesos hasta 5 millones y nosotros vamos obviamente aquí evaluando el emprendedor que cumpla con sus objetivos es una inversión creciente no que esto nos ayuda a identificar obviamente el desempeño del equipo emprendedor que realmente estén logrando esos resultados y esto obviamente nos ayuda a llevarlo al siguiente fondo que le llamamos fondo venture debt aquí en este fondo podemos invertir hasta 200 millones ahora nuestro modelo la idea es precisamente llevarlos a fondos más grandes no llámense venture capital no que la traducción en español es capital este emprendedor o bien el private equity que es un capital de crecimiento un ejemplo en las primeras etapas de inversión en facebook invirtieron fondos de venture capital en las siguientes etapas que ya facebook ya era muy grande que ya necesitaba inversiones de 500 mil mil 500 millones de dólares pues fueron con estos private equities o también los family offices que son fondos muy grandes donde grupos entonces entonces esa es la idea de nosotros llevarlos a estas fases de crecimiento para que llegan a estas estrategias de salida porque todos los inversionistas buscan una estrategia de salida que estrategias de salida puede ser que lleguen a cotizar en bolsa que se fusionen o los adquiera otra empresa o que recompre otro fondo esas acciones no entonces como pueden ver esto como bien mencionaban es un ganar 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 de todos pero precisamente esto es un un trabajo que debe de ser de todos ya se están empezando ahorita a dar los primeros unicornios en méxico y esto es una muy buena noticia que era lo que sucedía imagínense 8 mil fondos en eeuu pues y aquí en méxico pues menos de 180 como pueden ver entonces lo que pasaba es que muchos de estos emprendimientos iban para allá que sucede el año pasado el año pasado entra softbank y softbank es uno de los fondos de capital privado más grandes del mundo es de japón llega y invierte en cabac no y eso y este hace como el banderazo en que estados unidos en estados unidos y canadá no les va a quedar de otra que empezar a invertir en méxico obviamente ya está bits o está clip está confío está gbm y vienen muchos más entonces ahorita viene una gran etapa para los emprendedores donde ustedes van a poder obviamente salir adelante muchas veces hay muchos proyectos que hay que tener en cuenta no es el tema del unicornio no porque el que seas el que estés valuado en mil millones de dólares no es que tenga los mil millones de dólares no un ejemplo yo invierto vamos a suponer que yo quiero invertir 100 millones de dólares por tu 10 por ciento 10 por ciento de la participación accional de tu empresa la empresa se va a evaluar en mil millones de dólares porque cada 10 por ciento son 100 millones de dólares entonces esta inversión hay que entenderla que es para que la empresa pueda obviamente consolidar su operación expandir su operación especializarse obviamente tener una mayor penetración en el mercado empezar a ser líderes en la industria esto es muy importante como pueden ver sudamérica muchos años antes ya estaban estos unicornios no de los famosos que conocemos que es corner shop mercado libre que aquí no sale pero que hay muchos proyectos nubank de brasil y hay muchos más no entonces nos falta mucho para hacer para en méxico y precisamente esto esto es lo importante yo lo veo como en la punta del iceberg en méxico yo he tenido la bendición de conocer muy buenos emprendedores tan talentosos pero que muchas veces o se quedaba en el olvido su proyecto o migraban a otros países entonces creo que ahorita para los emprendedores viene una gran etapa yo sé que muchas veces dices híjole estoy emprendiendo y ya se me va a acabar el capital o ya no voy a tener la oportunidad se puede se puede tienen que creer en que si se puede ahorita como les comentaba con todo este tema de que vienen ahorita vino softbank y ahí van a venir en cascada más fondos asiáticos porque están empezando a visualizar que hay un gran potencial de proyectos mexicanos y latinoamericanos entonces entra en ahora sí a jugar también estados unidos y canadá y que eso va a dar un gran impulso a todos estos proyectos que por eso lo llamamos proyectos de alto impacto porque tienen un impacto en la economía en la economía en desarrollo de empleos en la comunidad en el medio ambiente un impacto positivo y bueno todo esto pues va a ser de mucha importancia para todo el ecosistema yo los invito a que nos sigan en wortef.com en nuestras redes sociales y manténganse actualizados como bien lo mencionaban los mentores que hoy nos acompañaron acuérdense que los emprendedores es acuérdense que los emprendedores es un tema de seguir aprendiendo aprendiendo no dejes de aprender ahí están los secretos metidos y les deseo todo lo mejor muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Dennis y me gustaría antes de irnos a un par de preguntitas que tenemos por aquí del público que nos pudieras recomendar algún par de de libros o de películas o de cuestiones que los emprendedores puedan leer actualmente para entender más sobre esto fíjense que una película este y esa la pueden encontrar en netflix el sueño de walter este no es la que sale tom hanks es otra que es creo que es el sueño de walter y ahí explica en serio el vía crucis que pasó walter y que fue algo muy difícil no yo cuando la vi esa película yo decía así si me duele aquí por acá lo mismo que le pasaba a él no y que los inversionistas echaban para atrás y que consiguió un inversionista y lo ayudó y que quedó en la calle y así igual nos pasó a nosotros y yo siempre digo él vio el ratoncito y nosotros no entonces esa es una gran película porque ahí vives literal pero qué es lo que nos lleva a los emprendedores a ser emprendedores es esta pasión esta pasión no de hacer dinero de ayudar de transmitir lo que amamos y creo que por eso este tema de emprendimiento es lo que amamos es algo que no nos pueden quitar nadie no es algo irrompible así nos estén pisoteando salimos adelante entonces eso los emprendedores de que desarrollen estas empresas de alto impacto como wal disney que les recomiendo mucho esa película este salen adelante no a pesar de toda la adversidad es determinación y perseverancia que libros bueno yo creo que uno de los libros que siempre recomiendo recomiendo es de ben harowitz de hecho es él comenzó como él empezó trabajando para los que no conozcan uno de los primeros navegadores que hubo en internet fue netscape y fue un programador él estuvo ahí se especializó y ya con el CEO de netscape se fueron fundaron otra empresa este tuvieron toda la crisis porque hubo una crisis mundial fue la del 2001 que fue la de .com los del punto com no y y de ahí bueno ellos de ahí se fueron a hacer ese ese desarrollo de ese fondo de capital privado el libro se llama the hard things about hard things no o sea lo duro de lo duro no creo que nada más está la versión en inglés entonces les recomiendo mucho ese libro y otro libro que les recomiendo mucho es de randy comisar randy comisar se llama libro plan b lo pueden buscar así randy comisar con k también busquen sus pláticas que tiene en la universidad de stanford son muy buenas de hecho nosotros pasamos por una quiebra terrible y me acuerdo cuando yo estaba viendo ese ese por ese video que yo decía no ya se acabó hasta aquí llegamos él 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 comentaba por qué silicon valley y el resto del mundo en el tema del emprendimiento era diferente y él decía que silicon valley pues tú podías entrar a la oficina en silicon valley en nueva york en méxico en parís en tel aviv en moscú y todo era igual todas las oficinas eran iguales entrabas y veías el área de contabilidad de tecnología de marketing todas eran iguales pero que cuando que bravas ahí venía el diferenciador en todos los países no te querían volver a ver no y que en silicon valley este te veía como un activo porque porque imagínate el emprendedor pasa por un desgarramiento de que se te van encima los colaboradores los inversionistas los clientes los proveedores todos no ya no sabes por dónde es esa experiencia es única no entonces obviamente como emprendedor lo que menos quieres volver a pasar es por eso entonces recomiendo mucho ese libro plan B yo una vez escuché un inversionista que un inversionista grande que ella no creía en los emprendedores que hacían planes B pero realmente no es que hagas plan B o sea en un plan siempre vas a experimentar y él lo que me comenta es bueno del A puedes hacer un B un C un D pero siempre manteniéndote enfocado en lo que estás emprendiendo siempre en el mismo lugar claro bien lo comentaba Juana ¿no? hace rato que hay emprendedores que tienen cicatrices y que si no han pasado por eso pues que que hay en la SEMI que a ella le gustan ese tipo de emprendedores porque porque pues realmente de los errores es donde aprendes ¿no? de los fracasos y los errores sí así es correcto pues aquí nada más en el chat nos estaban preguntando hace un ratito que dónde encontraban el video de el estudio entonces nada más quiero comentarles que lo pueden encontrar en y lo pueden encontrar a través de nuestras redes sociales y sobre todo en youtube.com para que lo puedan ver y descargar también nos dice Rodrigo Díaz que excelente investigación Alberto Guistas nos dice que es muy interesante y muy alentador para los emprendedores y aquí fíjate que nos hace una pregunta que la estaba haciendo en la sección del estudio José Manuel Gallegos pero creo que vale la pena comentarla brevemente nos está preguntando que dónde verificamos el comportamiento de los fondos de inversión y qué características y requisitos tiene cada uno yo me adelantaría a decir pues cada uno tiene precisamente sus requisitos y lo mejor sería acercarse con cada uno de ellos pero no sé qué opinas tú Deniz sí como bien mencionó me parece que Manolo mencionaba que cada fondo pues tienes que acercarte bien en un error que yo cometía cuando me acercaba a los fondos de capital privado era como o sea yo creo que eso todos los emprendedores tenemos vender 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 y no preguntar y no preguntar ¿no? y esa fue una lección muy importante acuérdense que el que no sabe vender no sabe emprender entonces una lección muy importante es preguntar preguntar para eso tenemos dos oídos dos ojos pero una boca nos quedamos callados y la idea es preguntar y escuchar lleguemos a los fondos preguntemos cuáles son sus tesis de inversión ¿no? este veamos cómo es antes de llegar y hacerles porque pierden el tiempo ustedes como emprendedores pierden el tiempo el fondo entonces y se hace un cortocircuito ¿no? y entonces la idea es que ustedes puedan pues obviamente acercarse y de forma muy práctica y sencilla y todos pues obviamente todo esto es una colaboración y ellos todos los fondos quieren encontrar buenas oportunidades pero oportunidades que estén enfocados en sus tesis de inversión ¿cuál es la tesis de inversiones? bueno yo me enfoco en un sector en específico invierto en estos volúmenes invierto en estas etapas ¿no? entonces eso les va a ayudar a ustedes a entender el tipo de fondos que hay ¿dónde pueden encontrar todos estos fondos de Venture Capital? aquí en México existe la Asociación Mexicana de Capital Privado también conocida como AMEXCAP en Latinoamérica para todos los que nos ven en Latinoamérica en el resto de Latinoamérica está LAPCA que también es la Asociación de Capital Privado de Latinoamérica y ahí los pueden encontrar ¿no? si ya también están buscando en Estados Unidos pues hay otras plataformas que pueden encontrar en Estados Unidos hay una gran diversidad de plataformas para emprendimientos que están empezando hay mucha gran diversidad de ángeles inversionistas que aquí en México o sea quisiéramos entender quién es ángel inversionista a veces es muy difícil encontrar uno y ver cómo en Estados Unidos hay pero este es diferente entonces pueden ustedes es un tema de hacer investigación recuerden ahorita ahorita que están emprendiendo cuando antes de llegar eso sí les recomiendo antes de hacer un acercamiento a los fondos de capital privado prueben 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 fallen 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 investiguen vuelvan a probar fallar repitan repitan porque ahí es donde van a encontrar la innovación ahí van a encontrar la mina de oro para sus proyectos y cuando estén listos vayan ahora sí y presenten su proyecto y créanmelo que el fondo que obviamente que esté en la tesis de su proyecto va a querer invertir con ustedes gracias en especial ya respondiste una de las preguntas que nos decían ahí que dónde se encontraban ese listado pero nos vamos con una última pregunta tenemos dos minutitos antes de que acabe la sección nos pregunta aquí Janine que cómo va la tendencia en dónde crees que salga el siguiente unicornio mexicano pues a mí me encantaría que fuera un proyecto de mi sueño mexicano porque obviamente amo mi país y amo todo lo que es latinoamérica este todo lo que son proyectos de innovación me encantaría no pero ahorita hay tendencias de industrias que están siendo impulsadas como bien lo escuchábamos tecnologías de información y fintech ¿por qué? por todo este tema de mercado que se encuentra aquí en este en Latinoamérica pero no dejemos de pensar que hay muchas oportunidades siguen habiendo muchas oportunidades por ejemplo tecnologías renovables ¿no? yo el otro día platicaba sobre tecnologías renovables y decían no aquí en México no puedes hacer eso claro que lo puedes desarrollar producir hay excelente mano de obra calificada mano de obra calificada y acuérdense o sea el tema es un mundo puedes vender al mundo ¿no? entonces siempre el problema a veces se ve así en un punto de la foto y hay que ver la foto completa este entonces ¿dónde vienen esos siguientes unicornios? yo creo que pues la tendencia es esto que estamos viendo mucho tema financiero pero pues a mí me encantaría ver que vienen más impulsos a proyectos de innovación tecnológica inteligencia artificial robótica que hay muchos proyectos que yo he conocido tan interesantes este biotecnologías que también tenemos excelentes científicos en México y bueno todo este tema proyectos en sectores de consumo porque pues tenemos que visualizar que en México es lo más común ¿no? este que por ejemplo en consumo que existe agronegocios automotriz que aquí ensamblamos y deberíamos de producir agroespacial y espacial que ya están siendo impulsado productos y servicios que somos pero especialistas en productos y servicios y creo que de ahí también deberíamos de empezar a empujar más entonces precisamente en Wortev es lo que tratamos de empujar todos estos proyectos inclusive impacto social que tengan un impacto directamente en las comunidades en el medio ambiente positivo precisamente eso es lo que estamos tratando de trabajar en Wortev y como les comento esto es un tema de los emprendedores que se apliquen que crean en lo que crean en lo que crean en lo que están haciendo crean que se puedan hacer aquí en México los inversionistas que crean en el tema del emprendimiento y obviamente los colaboradores que se integren que se comprometan con todos estos emprendedores pues excelente Dennis, muchísimas gracias por compartir con nosotros en este evento y pues esperamos muy pronto también ya tenerte de vuelta en estos eventos de WordTef Aceleradora nos vemos muy prontito y gracias por tu participación gracias a ti Tania y gracias a todos los emprendedores e inversionistas por visualizarnos gracias Dennis, buena tarde buena tarde ahora si llegamos al final de este último WordTef Rise Sessions de este 2022, pero eso todavía no quiere decir que esto se acaba y que nos quedan tres eventos más en el año no se pierdan el próximo jueves 28 de octubre nuestro WordTef Rise Day donde hablaremos del apasionante tema de Silverpreneurs, emprender después de los 50, en donde conoceremos pues la nueva ola de los emprendedores que tienen 50 años o más y que está revolucionando el ecosistema empresarial en México, vamos a contar con la presencia de Rolando Porchini que es fundador de la Asociación Mexicana de Emprendedores Senior 50 y Más, de Luis Garza fundador en Tecanos y también vamos a estar con Claudia Calvin que es fundadora de Mujeres Construyendo y Claudia Calvin Online Escuela de Empoderamiento y como siempre vamos a tener también la sección de mentoría en vivo en la que conoceremos la historia de Cultiva, un increíble emprendimiento que ha formado parte de los laboratorios de Unreasonable México pueden registrarse en WordTef.com, no se lo pierdan y también les recordamos que pueden escuchar en todas las plataformas de streaming y en nuestro YouTube el podcast de Talk para Emprender donde hablamos con emprendedores sobre retos, oportunidades, consejos, tips y este es el tercer episodio de la segunda temporada, la emprendedora social Marcela Torres habla sobre cómo impulsar el emprendimiento y democratizar el acceso a capital, todo muy acorde también con todos los temas que hemos tocado el día de hoy. Y pues ahora sí nos despedimos de todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, agradezco también a los increíbles ponentes que tuvimos en esta sesión y a mis colegas de WordTef y nos vemos para la próxima.